Estamos en agosto, el valor del mes es comunidad y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando Si alguien no lo sabe, que lo sepa ya que la fe se vive en comunidad ha dicho Jesús en el Evangelio donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo, en medio de ellos Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, palabra encarnada con Jesús, palabra encarnada nuestra vida será transformada